¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tu suspiro es el aliento de mi perdida Si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición Ahora comprenderé que soy parte de quien piensa Y así evitar que la ignorancia se divierta Por eso no te dejes engañar por la influencia Que no te venzan el agobio y la tristeza No en vano, la unión hace la fuerza No son impuestas, reglas y competencias El abuso es la presencia de la corrupción Rebelo es el asentiente, el luchador, el canaliza El marginado sin remedio las evita Por eso no te dejes engañar por la influencia Que no te venzan el agobio y la tristeza No en vano, la unión hace la fuerza Tendencias Conte de tautología Conte de teatro Conte de totalitario Conte de travesti Conte de tormento Conte de tinta Conte de tristeza Conte de triunfo Conte de traidor Conte de trastorno Conte de título Conte de tirano Conte de trompada Conte de turbulencia Conte de tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo De una nación de indios Que dominaba en la Guayana francesa Y brasileña Ah Soy perfeccionista De este duro mundo Juzgan tus acciones Generando impulsos Nunca corro riesgos Casi toco fondo Tanta es la impotencia Que ya no soporto Lo pienso sin parar Mi cuerpo va a estallar Y ya no puedo escapar Quiero otra vez la libertad Y ahora me pierdo Caigo en sus neves otra vez Y ahora me pierdo Yo sigo estando al revés Oh Oh Solta es en la noche Duerme sin sus caras Prisas de sus días Buscan sus miradas Hoy me siento tenso Un respiro profundo Recuerdos del tiempo Que no hicieron tu show Me quiero una vez más No puedo respirar Ya no puedo escapar Quiero otra vez la libertad Y ahora me pierdo Caigo en tus sueños otra vez Y ahora me pierdo Voy Cediendo Voy Teniendo 15 minutos pasaron desde las 8 de la mañana Y ya estamos en tendencia Con una mañana muy agradable Y un día en la ciudad de Buenos Aires Que planea llegar en temperatura A los 22 grados aproximadamente Igual hacemos esto por una cuestión ya de costumbre Porque la radio está llegando a todo el país Vía internet Así que dar la temperatura de la ciudad de Buenos Aires Sigue siendo como una costumbre poco federal Si quiere que tenemos algunos periodistas Los que estamos instalados en la ciudad de Buenos Aires Así que nos llevaría todo el día Por la extensión del país Hablar de toda la temperatura nacional Vamos a decir que la temperatura está bastante caliente En materia de educación Y también ponemos el foco En la ciudad de Buenos Aires Que no es ajeno a lo que pasa quizás en el resto del país En este caso El tema de la toma de colegios Como venimos diciéndolo desde hace algún tiempo Está teniendo muy mala repercusión a nivel social Esto se puede explicar básicamente Si se entiende el tema El origen del tema Y si se explica bien el origen del tema Se entendería por qué se llega a esta medida Que es una medida extrema Y que no beneficia, podríamos decir, a nadie Pero que realmente tiene estas características De medida extrema En función de algo que es realmente preocupante Y no me estoy refiriendo al fondo del asunto Que es lo que se está discutiendo hoy Es decir, cómo está organizada Esa futura grilla de la nueva escuela secundaria Sino justamente por la falta de información Que se va a dar Que se está dando hoy Y que va a... Esa falta de información Tiene que ver con cómo va a ser el año que viene La nueva escuela secundaria ¿A qué me estoy refiriendo? El problema... El origen del problema está En que ni el gobierno de la ciudad De Buenos Aires Ni el Ministerio de Educación de la ciudad Ni los directivos de los colegios Y obviamente tampoco Los padres de los alumnos Y los alumnos secundarios Saben exactamente cómo va a regir Esta nueva escuela secundaria El año que viene En los primeros cursos Que se van a... Que se va a implantar ¿No? Si bien es una propuesta No novedosa Sino que se viene dando desde hace mucho Los cambios son paulatinos De esta nueva escuela secundaria Sin embargo Se planteó Desde el gobierno de la ciudad Plantean Que el año que viene 2018 A partir de marzo Es decir Faltan muy pocos meses En 7, 8, 9 escuelas De la ciudad de Buenos Aires Se implante Se implante todo el cambio ¿Sí? Se implante todo el nuevo sistema Es decir Un cambio que es Como muchos habremos escuchado Bastante radical Un cambio bastante importante Porque cambia no solamente Las materias que se da Sino la forma De dar las materias Cambia la cantidad de horas Que tiene cada materia Cambia la dinámica De los cursos Los profesores Dejan de ser tales Para ser una especie De facilitadores Es decir Acompañan al alumno En el proceso de aprendizaje Pero no son ya profesores Se mezclan los profesores Entre sí Y dan las clases A los alumnos Es decir Por ahí conviven Profesores de inglés Y educación física En una misma clase Hay casi un 70% De las clases Como conocemos hoy Que se van a dictar Virtualmente O con apoyo de la tecnología Es decir Cambia todo Nadie está discutiendo Este cambio en sí Bueno El quinto año El famoso quinto año Con las pasantías ¿No? Pero nadie está Discutiendo Por lo menos en el origen Nadie planteaba Que este era el problema Por el cual Se llegó A las tomas A las tan polémicas Tomas de los colegios Que ya llevan Bastantes semanas Nadie planteó Que el problema Era este El problema En realidad surgió Por esto Por la falta de información Sobre cómo van a ser Esos planes implementados En 2018 Y si uno va A la página web Del gobierno De la ciudad de Buenos Aires Se va a dar cuenta Que este programa No está Tampoco Si uno ve Quiere saber Cuántas horas De matemática Va a tener un chico En el 2018 Va a encontrar El programa Vigente actualmente De estudios Esto llevó A que varios padres Y varios colegios De los que iban a ser Piloto De este cambio De este cambio total No el paulatino Que se viene dando Hasta ahora Dijeron No, no me pueden Informar a meses Cómo va a ser El sistema De hecho todavía No está informado Ni tampoco Van a tener tiempo Para capacitar A los docentes En fin Van a ser Como una prueba Piloto De algo que está Bastante En la nebulosa A raíz de esto Se empezaron Las tomas Lo que pasa Es que después Se mezcló La partidización Del tema Yo no quiero decir Se politizó el tema Porque todo es político Pero si se partidizó El tema Se aprovechó Este periodo También electoral Que estamos viviendo Entre la PASO Y la definitiva En fin Como que se tomó Se está tomando Hoy partido Por un tema Que no se sabe Cuál es la discusión Yo no sé Si es una falta De capacidad De comunicar Que llevó A desviar El tema Que preocupa Con honestidad Intelectual A padres Y alumnos Y hasta algunos Profesores Y directivos De colegios O si fue a propósito Aprovechando Este momento Electoral Si se entiende Cuál es el tema Yo creo que más de uno Estaría solidarizándose Con una causa Que hoy está vista Como una suerte De demonio Y obviamente De los dos lados De donde se mire O donde se está mirando Creo que se está mirando Con error La pregunta Es si es Intencionadamente O se puede Explicar Por una falta De comunicación En este caso De las organizaciones Sociales Que están Trabajando En las tomas De los colegios Hoy lo tenemos A Gustavo Grimpo Porque hoy es el martes Orquídea Como decimos nosotros Lo que queremos Decir Es que es el martes En el cual Hablamos De economía De cómo está El país Y obviamente Estas pinceladas Nos permite La mano experta De Gustavo Darlas con algún Tipo de calidad ¿Qué decís Gustavo? Buen día Pablo Buen día Pablo Buen día la audiencia Un placer estar acá Como siempre Bueno Mi placer también Tener al invitado De hoy El diputado Francisco Torrova Hombre de la Pampa Hombre de Cambiemos ¿Qué tal? El radical Originalmente Vamos a decirlo Y bueno Pertenece como está El radicalismo Actualmente En Cambiemos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo lo vas? Muy bien Gracias por venir No, el agradecido soy yo No andabas en Capital Te voy a trotear Porque somos amigos No, acabo de llegar De la Pampa Bueno Y ya el vuelo Es de día Impresionado Por la cantidad de agua Que se ve en el vuelo Claro Si tenés la posibilidad De ver eso ¿Cómo está la Pampa? Bueno La Pampa Tiene hoy Más de un millón De hectáreas Afectadas por el agua Y los afectados Son sus ocho departamentos Más productivos De la provincia De la Pampa Esto significa Que va a tener Un impacto económico Negativo En los próximos meses ¿Por qué? Porque ha habido cosecha Que no se ha podido levantar Ha habido cosecha Que se ha podido levantar Pero que no se ha podido Comercializar Como consecuencia Del estado de los caminos Y esto impacta En 25 o 30 localidades Que viven De la agricultura Y de la ganadería Creo que Que hay que prestar Mucha atención Me parece que Al nivel País Se está Subestimando La situación Los reportes Que uno ve Sobre daño Económico Me parece Que son poco Exiguos Yo creo que El daño económico Si ya Hablamos De hectáreas Inundadas Y hectáreas Afectadas Porque hay que decir A los oyentes Que muchas veces El campo No está Cubierto de agua Pero El agua está En Bajo tierra El agua está Y no está En superficie Y cuando Entra Un tractor Entra Una máquina Cosechadora Se hunde Entonces Creo que Si nuestra Zona de siembra Son 34 millones De hectáreas Y tenemos Un 20 Un 30% Medianamente Afectada El impacto Económico Para la Argentina Que a su vez Están necesitando Divisas Que tiene una Balanza Para Gustavo Acá Que tiene una Balanza Comercial Deficitaria Me parece Que va a ser Importante ¿Cómo lo ves Gustavo El tema? Bueno Hay que ver Es imposible Todavía calcular Cuál es el nivel De pérdidas La situación Es dramática En algunos lugares Es realmente Desastrosa Eso a mí Me trae siempre Una reflexión Que lamentablemente Es permanente Hemos hablado Sobre estos temas En tantas otras Oportunidades Y seguramente Lo seguiremos Haciendo En el futuro Y es que Siendo como es Estratégico El sector primario De la economía Nacional No tiene Un tratamiento De parte del Estado Esto va más allá De una gestión Circunstancial De gobierno No ha tenido Y no tiene De parte del Estado El tratamiento Propio De un sector Estratégico Esto es Frente a la emergencia Bueno, sabido es La falta de obras A través del tiempo Y las consecuencias Que esto ha traído Pero ante la emergencia Y superada Eventualmente Luego la emergencia No hay un tratamiento No hay un tratamiento Del Estado De recuperación Del ciclo Productivo De apoyo Más explícito A la recuperación Del ciclo productivo Es casi espontáneo Es el propio sector Que tiene que ponerse De pie Por la propia La ley de emergencia La ley de emergencia Agropecuaria Lo que puede hacer Es postergar Eventualmente El devengamiento De algún impuesto Y poca cosa más Y no hay más Digamos No hay subsidios No hay tratamiento De la emergencia No hay tratamiento Financiero Masivo Frente a la necesidad Etcétera Etcétera Con lo cual No solamente Lo que está en juego Es la O las campañas Que puedan involucrar El tiempo que lleve El drenaje del agua Según la región Que se trate Sino que en muchos casos También es la recuperación Después del ciclo productivo Hay que pensar Que estos son procesos Devastadores En el sentido Que afectan No solamente El flujo Digamos Por la campaña Sino que afecta El patrimonio Porque afecta La calidad de tierras Este tipo de cosas Cuando se va el agua Se llevan los nutrientes Entonces Sería importante Que siendo Insisto Crítico como es A todo el modelo económico Y en general A la economía Nacional Podamos ver En esta oportunidad Algún tratamiento Un poco más explícito Para poder salir De esta situación Vos decías Francisco Y recordamos A la gente Que estamos conversando Con el diputado nacional Francisco Torrova Recién decía Francisco Que en materia De números Quizás nos está tomando Bien La dimensión Del problema ¿Crees que a pesar De esto El gobierno nacional Y en función De lo que decía Gustavo Si está tomando Conciencia De lo que es Esta tragedia Que podría definirse así No Lo que uno empieza A ver Es obras De infraestructura De mitigación En los presupuestos A ver Esta no es la primera Inundación Que tiene la Argentina Yo me remito A mi provincia Tuvimos en el año 2000 Tuvimos en el año 2013 Tuvimos en el año 2015 Tenemos en el año 2017 Hay obras de mitigación Que además Tienen que planificarse Con un sentido federal Porque involucran A San Luis A Córdoba Provincia de Buenos Aires Provincia de La Parpa Parte de Santa Fe No tenemos el hábito De pensar las cuencas En forma integrada Yo digo El agua en la Argentina Es una anarquía total Porque tenemos 101 cuencas hídricas Y hoy Comité de Cuencas En funcionamiento Y funcionando bien Creo que no superan Los tres Esto quiere decir Que aguas arriba El que está Hace lo que se le da la gana Total El que está aguas abajo Bueno Que se las arregle Como pueda Entonces me parece Que esto Bueno a lo mejor Nos deja una enseñanza Hay que empezar a invertir La zona afectada Es una zona De alta productividad La provincia de La Pampa Si estamos hablando De un millón de hectáreas Inundadas O afectadas Para la provincia de La Pampa Es muy importante Hoy El sector Agropecuario Ha dejado De funcionar Como un sector individual Hoy Hoy estamos hablando De cadenas de producción Las cadenas agroalimentarias Es actividad Antes de producir Actividad Después que se produce Actividad colateral Digamos Hay un gobernador De mi provincia Ha dicho Que el sector agropecuario No genera puestos de trabajo Bueno yo le puedo decir Que las 31 cadenas agroalimentarias Hoy generan casi 2 millones De puestos de trabajo El 60% De las divisas Del país Este Ingresan Por las cadenas agroalimentarias Lo cual significa Genética Logística Transporte Comercio exterior Es un abanico De actividades Y como bien decía Gustavo Bueno Es una de las Actividades Más importantes Que tiene la Argentina Y Todavía estamos remitiendo A Lo que decía Florentino Ameguino Digamos En la época De Exactitud En las fotografías Satellitales Gran parte de las cosas Que están pasando En las cuales se demoran Los proyectos Es que no hay información No ha habido organismo Del Estado Que digan Bueno Se planifica de esta manera Digamos El agua subterránea Escurre de tal forma El agua en superficie Escurre de tal forma Digo La provincia de La Pampa Anda con una obra Que se llama La obra de los daneses Es una obra de hace 16 años Que se quiere Y me parece bien La Siona Se había comprometido A financiarla La Pampa A financiar una parte Este Pero estamos con La fotografía satelital De hace 16 años Y hoy Ha cambiado totalmente La fidelidad Puede haber cambiado El paisaje Por obra De 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 Este Del hombre O por obra De la inclemencia Del tiempo La misma naturaleza Entonces Me parece que Estas cosas Nos tienen que llevar A decir Bueno Empecemos a ser serio No vamos a resolver Los problemas Esto tiene que ver Con el cambio climático Si no hay una aceleración De los ciclos Este Pero En la provincia de La Pampa Ha habido semanas De lluvia De 700 milímetros O sea Lo que llueve En todo el año Ha llovido En una semana O en 15 días Y esta suerte De desidia Del gobierno nacional Porque también Cuando las provincias Presionan A los gobiernos nacionales Por Ya no por convicción Sino por necesidad De salir de ese apriete Los gobiernos nacionales Quizás empiezan a actuar Los ministerios a cargo Y todo esto ¿Usted nota Que La Pampa Ha quedado Un poco Este A destiempo Del reclamo? No Yo creo que La Pampa De alguna manera En estos 34 años De gobierno Justicialista Ha ignorado El problema De las inundaciones ¿Por qué? Porque digamos Nosotros tenemos Dos zonas En el norte Afectadas La parte que Comúnmente Se llama El río Quinto Que involucra El agua Que viene De San Luis Córdoba Entra a la provincia De La Pampa Y después pasa A la altura De Villegas Van de La Loba Ingresa a la provincia De Buenos Aires O intendente Alvear Esa zona Bueno Hubiera dado Para que Los gobernadores De provincia Organicen un comité De cuenca Digan Cómo van a mitigar Lo que hay que decir A la gente Que no se puede Resolver el 100% Se puede mitigar No es lo mismo Tener un millón De hectáreas Afectadas por el agua Que tener 250.000 Hectáreas Afectadas por el agua No es lo mismo Estar preparado Para proteger Los cascos urbanos Las vías de comunicación La provincia De La Pampa Está muy complicada Las vías De comunicación Yo le voy a dar Un ejemplo Un productor agropecuario Que hace unos días En Winifreda Una localidad Que está al norte De Santa Rosa Me dijo Mi campo está A 3.000 metros De Winifreda Pero para llegar a él Tengo que hacer 60 kilómetros Una vuelta Los medios de comunicación La red terciaria Está obsoleta Bueno Son las cosas Que Si yo digo Algo ha faltado En los últimos años En la Argentina Es el pensamiento estratégico Y esto me parece Que lo tenemos que recuperar Vivimos La elección Y la reelección Vivimos el día al día El cortoplasismo Pero ningún país Puede ser grande Se puede desarrollar Si no incorpora El pensamiento estratégico Y me parece Que la provincia De Santa Fe De Córdoba De San Luis De la provincia De La Pampa Provincia de Buenos Aires Entre Ríos Tiene que tener Un pensamiento estratégico Con respecto A este tema De las inundaciones Bueno En un ratito Volvemos Con Francisco Torrova Vamos a seguir Conversando con él Un radical En una provincia De 34 años De gobierno peronista Debe ser fácil La cosa Después nos cuenta Porque está en plena campaña Es candidato A diputado nacional También A ver cómo Se presenta Esta campaña Y obviamente Vamos a seguir En este martes De la economía Analizando el país Algunos números Que Gustavo Grispo Nos va a decir Si son buenos o malos ¿Qué lectura hay que hacer? ¿No? Porque a veces Según cómo Uno tome Algunos datos O deje de tomar Algunos otros Puede cambiar La calificación final 8.31 de la mañana Seguimos en Roto en Tendencias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no, no llego No llego, no llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Jornada a campo del IPCBA En Embajador Martini La Pampa Productividad Asociativismo Y exportación 28 de septiembre Establecimiento Los Dos Pinos Calle paralela A las vías Del ferrocarril argentino 1800 metros Al oeste De Embajador Martini Forrajes conservados Manejo del agua Control de parásitos Picado de maíz Y autoconsumo Mercado de carnes Entrada gratuita Cupos limitados Participa el INTA Infórmese e inscripción En www.ipsba.com.ar O llamando Al 011-5353-5090 Podés vernos en vivo en EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Tendencias Conté de tautología Conté de teatro Conté de totalitario Conté de travesti Conté de tormento Conté de tinta Conté de tristeza Conté de triunfo Conté de traidor Conté de trastorno Conté de título Conté de tirano Conté de trompada Conté de turbulencia Conté de tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo De una nación de indios Que dominaba en la Guayana Francesa Y brasileña Ah Quizá quieran Doblegarme haciendo fuerza Quizás te quieran atrapar Con la incoherencia Pero sé que si somos más No me dejaré engañar Son mis huellas Las que ayudan a cambiar Si tu suspiro es el aliento de mi perdida Seguimos en Tendencias Cuando han pasado 34 minutos Desde las 8 de la mañana Y bueno, hoy estábamos conversando Con Francisco Torrova Quien es candidato Él es diputado nacional Actualmente Y también candidato A diputado Por Cambiemos Por la provincia De La Pampa Para representar Los intereses del pueblo De la provincia De La Pampa Recordemos Esto es lo que hace un diputado Representar al pueblo De la provincia Hablábamos de algunas De las preocupaciones Vinculadas principalmente Con las inundaciones Y esta situación particular Que está viviendo La Pampa Por estos días Pero bueno No es el único tema Y vos como diputado Actualmente Y te invito Gustavo También a conversar sobre esto Estás metido En alguna de las comisiones Formamos parte En alguna de las comisiones Que tienen que ver Con la economía Y hay temas interesantes Ahora por lo menos En estudio Y ya en tratamiento Casi En las próximas sesiones Gustavo Si, yo te quería consultar Digamos Este Está claro Que lo que se viene Más allá De que se han presentado Algunos proyectos de ley En particular La ley de leyes El presupuesto El viernes pasado Lo que se viene Aparentemente Fue preanunciado Este Por distintas Oficinas oficiales Este Y efectivamente Están en tratamiento Una cantidad de modificaciones Al sistema tributario Que supone Una reestructuración De la relación Nación-provincias No solamente Está la ley de presupuesto Está el proyecto De ley de responsabilidad fiscal Hay una modificación Al impuesto A las ganancias Que es coparticipable A partir del proyecto De ley De revaluos contables Impositivos Está en perspectiva El tratamiento Del impuesto El llamado Impuesto al cheque Que es coparticipable Y en materia De alguna Posible controversia En ese aspecto Está en revisión O en terminación De su vigencia Y en toda renovación Lo que se haya dado En llamar El pacto fiscal 2 Que supone Alguna revisión En intención Del gobierno Anunciada Es a la baja Del impuesto A los ingresos brutos Está en plena Negociación También A pesar de que El flujo Fue negociado La instrumentación Del flujo Del 15% De devolución A las provincias Por el tema De retención Para el ANSES En fin Está todo En cuestionamiento Menos la ley De coparticipación Que en definitiva Es muy probable Que todo esto Converja A la necesidad Que nunca se va a reconocer Políticamente Es un proceso Complejo Porque es multiparte Y de consenso De consenso General A la revisión Misma De la ley De coparticipación La pregunta Que Por la que Empiezo Es Bueno Empecemos Por el presupuesto Si has tenido Oportunidad De ver el presupuesto Si has visto Los presupuestos Del presupuesto Y si te parece Un presupuesto Digamos Más o menos Digamos que Más o menos Prevé De forma cierta Que es más o menos Fidedigno Respecto a lo que Es esperable Para el comportamiento Económico Del año que viene Yo diría En primer lugar Que Estamos ante la presencia De De un presupuesto Sincero Que Pesos más Pesos menos Cuando se termine De ejecutar Los números De ingresos Y de De egresos Van a reflejar Una aproximación A la realidad No como los presupuestos Del año 2015 2014 Que tenían Desfasaje Del 14 14% 18,5% O sea Que eran Verdaderos Dibujos O Fantasías De un presupuesto Yo reconozco Este presupuesto Más allá Que a uno Le puede gustar Digamos La distribución Estamos en la presencia De un presupuesto Que de alguna manera Yo diría Realista Realista Un presupuesto Que Este Tiene Un aumento Del gasto social Esto es Por lo menos Y un aumento De La inversión En infraestructura Y que por otro lado Este Tiene restricciones En otros gastos Que prevé Una inflación De 15,7% Tal vez un poco Optimista De la inflación Que se está previendo Un crecimiento De 3,5 No sé Si vamos a llegar A 3,5 Pero lo que sí Estaríamos En dos años De que el país Después de 2011 2015 Periodo de estancamiento El país Empieza Como querer Este A mover Y a A crecer Su Su economía Y por supuesto Va a venir La puja De nación Y las provincias Porque hoy Así como El presupuesto Prevé Un déficit Del 2,4 2,5 Pero con el déficit Financiero Se va al 8 Al 8,5 Al 8% Del PBI Las provincias También tienen Un déficit Y hay provincias Que tienen Una situación Endémica Digamos Hoy El empleo Público Pasa a ser La mayor actividad Y en otras Como la provincia De La Pampa Que no tenían Esta situación Hay una tendencia La provincia De La Pampa Tenía Dos empleados Privados Por cada Empleado Público Bueno Ya estamos Un empleado Privado Por un empleado Público Eso ha llevado A que los recursos Provinciales Caigan La recaudación De origen Provincial Caiga Que de cada Tres pesos Que ingresan A las arcas Del Estado Provincial Dos Son de coparticipación Y unos Son de recursos Propios Me parece Que esto Hablar del conjunto De todas las provincias Y esto Tomado como conjunto Si lo toma Uno como conjunto De hecho El pacto este De responsabilidad fiscal Es tratar De poner en caja Digamos El gasto Público De las provincias De las provincias Me parece Que Digamos Son Un poco Son Obviedades Que no han sido Obviedades Se está tratando De decir Bueno Tengamos un poco De responsabilidad En algo Que ha habido Muchísimos años De responsabilidad Entonces Con respecto Al presupuesto Digo Me parece Que Hay Algo Que preocupa Que es El tipo De cambio No va a acompañar La inflación Va a estar Retrasado Esto puede Impactar Principalmente En las economías Regionales En primer lugar Más allá Que el tipo De cambio No es la única Competitividad Puede impactar En las economías Regionales Y por supuesto En la pampa Y la discusión Me parece Que el país Tiene dos o tres Discusiones Más pendientes Que una Es el sistema Jubilatorio Insostenible En el tiempo La coparticipación Y los recursos Y el sistema Impositivo Me parece Que estos son Los tres temas Que están pendientes Que es difícil Resolverlo Porque involucra 24 distritos Más con el planteo Que hace Provincia de Buenos Aires Ahora Sobre el fondo Del Cururo Urbano Pero Lo bueno De todo esto Es que no va a haber Una fuerza política Que tenga mayoría Así que esto va a tener Que consensuarse Esto va a lo mejor Se logra equilibrios Que antes no se daban En Semejante proceso electoral Que estamos viviendo Igualmente Vos mantenés El optimismo En este sentido Que la discusión Sea una discusión seria Y no de campaña No, no La discusión Va a ser después Después de las elecciones Después de las elecciones Inclusive comenzado El año 18 También Sí, sí, sí El tema impositivo Que yo creo Que merece Una revisión Porque ya Digamos Es agobiante El tema Que plantea Gustavo El tema De los ingresos Brutos De las provincias Ya son Digamos Me parece que afecta Muy marcadamente El salario Un reemplazo De ingresos brutos Y la renta pyme Porque es un efecto Tiene un efecto Cascada En ingresos brutos Y además Está mal compatibilizado Entre jurisdicciones Es una vieja discusión Del impuesto Con lo cual Digamos Tiene un efecto Cascada Se suma Presión tributaria Según Si uno tiene Una actividad Extra jurisdiccional Claro Y Afecta directamente Siendo Un impuesto Sobre el ingreso Bruto Sobre lo que Entra de caja Lo que afecta En términos porcentuales Sobre la rentabilidad Es fenomenal Si, si, si Muchos contadores Uno cuando los va a ver Enseguida preguntan ¿Y dónde está radicado Vos Impositivamente? Porque cambia la realidad Del negocio Brutalmente En algunos casos Yo creo que hay que ir A un sistema Más Más sencillo Más simple Impositivo Me parece que Las provincias Tienen que Yo en la cámara Escucho a ex gobernadores Del norte Que dicen que Las provincias Sin eso Sin esos ingresos No pueden vivir Si no tienen Dos o dos empleados O tres empleados Del sector público Por cada privado No hay actividad Bueno Me parece que son Los problemas Que la Argentina Tiene que abordar Con seriedad Para tener un desarrollo Armónico Para decir Bueno En su momento La Argentina Pensó un modelo de país Podemos estar de acuerdo No estamos de acuerdo Hubo un modelo de país De hecho La red ferroviaria De 45 mil kilómetros Respondía un modelo de país Las circunstancias Están cambiadas Las circunstancias Son otras Pero me parece que La Argentina Tiene que empezar A decir Bueno ¿Cómo encaminamos Esta situación Para que no haya Provincias Con un fuerte Deterioro social De infraestructura Como hoy tiene La Argentina Así como esta ley De la ley de leyes Que es el presupuesto Quizás se va a demorar Su tratamiento En función de esto ¿Cómo ves Lo que resta De año legislativo O por lo menos Hasta octubre? Bueno Me parece interesante Avanzar en el tratamiento De la ley Hoy va El ministro de Job Va Caputo Hay Otras leyes pendientes El compre nacional Me parece que es Una ley interesante Que no ha dado Resultado No ha dado resultado No sé si por Por la ley En sí mismo Por el tratamiento Que se le dio El compre nacional Me parece que puede ser Interesante Como instrumento De reactivación En muchos países El compre nacional Aún en los Estados Unidos Es ¿A qué se habló En una época? No, tenemos una ley Lo que pasa es que Uno escucha a los actores Y la ley no funcionó Claro Y la ley no sé Si no es buena Pero la verdad Que no funcionó Pero bueno Uno puede diseñar Políticas Puede Este Estimular En base a esa ley Imagínense Sí Compre nacional En obra pública Claro Que puede desencadenar Inversiones Puede desencadenar Una actividad económica Que sin la ley No se debería Me parece que queda pendiente eso Me parece que La ley de semillas Es un tema Que tomó impulso El año pasado Y tiene que ver Con la propiedad intelectual Sí De los semilleros Y quienes incorporan Este Investigación La cámara Tiene que buscar Un equilibrio Entre Lo que es La actividad De investigación Intelectual De incorporar tecnología Y también La necesidad De los productores Claro Me parece que Es un tema Pendiente Y Algún otro tema Más El año Se terminan Los años Electorales La actividad De la cámara Es limitada El año pasado Sacamos 85 leyes Y se sacó Por consenso El poder ejecutivo Mandaba Que recuerdo Por el Ley de libre acceso A la información Importante Estamos hablando 32 años De democracia Sin ley De libre acceso A la información Deba que estar En la constitución Aparte Vergonzoso Bueno Se votó El poder ejecutivo Mandó un proyecto De ley 40 artículos No menos de 20 artículos Fueron modificados Así que me parece Que esto De no tener mayoría Ha servido Para perfeccionar Las normativas Y bueno Y creo que el año Que viene Va a ser Tan fructífero Como Por la necesidad De buscar consenso Sí Porque los números Van No, no Y es parte de las cosas Seamos realistas Hoy La situación Económica No es Favorable Ni para el presidente De la nación Ni para los gobernadores De provincias Ni para los intendentes Es una situación Donde yo diría La Argentina Está muy complicada Es muy compleja Y que Los consensos A lo mejor Impuestos Por las circunstancias Llevan a que La Argentina Empiece a tomar Los consensos Como una habitualidad Y no como una excepcionalidad Exacto Gustavo Yo veo Con un poco De escepticismo Las proyecciones Que hizo el gobierno Para el año que viene Veo inconsistencias Entre objetivos Creo que va a ser Muy difícil Mantener Un nivel De crecimiento Y más Del nivel Proyectado Por Contenido De presupuestos Si la pauta De inflación Se observa Perioditariamente Como se ha observado Durante el año 2017 Está claro Que el esquema Monetario De la política Antiinflacionaria Incluye Por Manejos De política monetaria Una sobrevaluación Relativa del peso Y una política De endeudamiento Masivo Digamos Como forma De enjuagar El déficit A tal punto Que hoy Hay una preocupación Yo veo ahí Por ejemplo Una inconsistencia Puntual Porque la capacidad De reducción Del déficit primario O sea Aquel que no contempla Intereses Que es de un punto Del producto bruto Hay que sumarle otro punto Por Digamos No va a tener La incidencia Del blanqueo Que tuvo este año Ya son Dos puntos Este Es mucho menor Y así está contemplado También en el presupuesto Que la Que la tasa de interés A la cual Nos vamos endeudando A la velocidad En que vamos Tomando nueva deuda Y la tasa de interés Que esa nueva deuda De venga El resultado El resultado neto Es que el déficit financiero Este año Se incrementa Respecto del año pasado Y No veo Cómo Me parece Que hay ahí Un supuesto De reducción De endeudamiento Bruto Para el año que viene Que está Proyectado En el orden De los 40 mil Millones de dólares Unos 10 mil Menos Que este año Pueda hacer Efectivamente El monto De endeudarse Cómo podemos hacer Para compatibilizar Ese déficit Pero más allá de eso Me preocupa Además Cómo compatibiliza Esto con la ley De responsabilidad fiscal Y las restricciones Que la ley impone Más allá de que No hay buenas Experiencias De leyes De responsabilidad fiscal Previas Cuando El zapato Apretó Los gobernadores Desconocieron El compromiso Y de distintos signos Políticos En frente a la necesidad En cara de reje Pero suponiendo Que Entendiendo que La ley es necesaria Y suponiendo Que hay compromisos Verdaderos En esta oportunidad Si hay restricción De empleo Si hay restricción De gastos Si hay restricción De ingresos Según cual sea La situación De déficit O superavis Que cada provincia Tenga Tendrá Un tratamiento Diferencial A partir del 2020 No Y hay un tipo De cambio atrasado ¿Cuál es El elemento Movilizador De la economía Regional De la economía En la provincia? ¿O el gobierno Está asumiendo Una tasa De crecimiento Determinada Y no está Contemplando Realmente Cuál es el efecto Sobre la economía Real En el territorio? Las economías Regionales Hoy están sufriendo Ya el atraso Existente Y la tendencia Es a sobrevaluar Más El tipo De cambio El año Que viene Y son la fuente Principal De movilización De la economía Provincial ¿Cómo ves Vos eso? ¿No hay un riesgo Una preocupación Posible Que A la que yo Te convoco Digamos un comentario Que vos puedas ver En el sentido De que hay Cierta inconsistencia Respecto de Cuál va a ser El elemento Movilizador El elemento Dinámico En la economía Del interior En frente a esta circunstancia? Bueno Tu preocupación Forma parte De De la preocupación De muchos ¿No? Que es El deterioro Del tipo de cambio Que es Si se quiere La política monetaria Como única política Antiinflacionaria Me parece Que esto es Otro punto A tener en cuenta Hay un crecimiento Si se quiere Moderado Pequeño Pero puede que se convierta En una tendencia A mayor inversión El nuestro Es un país Que invierte poco Por una parte 15 puntos Del PBI En inversión Yo creo que no mantenemos Ni el capital productivo No, no, no No bancamos Ni la amortización No bancamos Ni la amortización De la inversión Entonces Es cierto que Desde ese punto de vista El presupuesto Aparece como Un poco optimista Yo no sé Si va a haber Un crecimiento De 3.5 No sé Si estas inversiones De las cuales Se habla Se habla Y que ya han demorado Van a existir La realidad La realidad Si el país Quiere crecer Necesita inversiones Y hasta ahora Son escasas Hasta ahora Son escasas La inversión Extranjera directa No se ha manifestado En las expectativas Que había Hay un ingreso Importante De dólares Que vienen A la especulación Financiera Y esto también Hay que decir Es preocupante Tenemos un déficit En la balanza comercial Que también es preocupante Porque me parece Que el nivel De endeudamiento externo No hay que condicionarlo Tanto Al PBI Sino también A las exportaciones Tiene una relación A la generación Genuina Exactamente A bienes transables Entonces Yo diría Tal vez Hay un exceso De optimismo Y además No van a estar Los recursos De blanqueo Que el año pasado Fueron cuantiosos También En honor a la verdad Tenemos que decir Que la presidenta Cristina Fernández Kirchner Cuando se fue Dejó muchas boletas Sin pagar Esto hay que decir De la gente Que se tuvieron Que efectivizar Deuda del 2015 Que se canceló En el año 2016 Con recursos Desde el 2016 A Evo Morales No le habíamos pagado El gas Hubo que pagarlo Con recursos Desde el 2016 Vialidad Nacional Debía más de 40 mil Millones de pesos Hubo que pagarlo Con recursos Desde el 2016 Si uno traza una línea Y suma 15 mil millones De dólares Es lo que El gobierno De Cristina Kirchner Se fue sin pagar Bueno Dice 15 mil millones De dólares 15 mil millones De dólares Son 100% De la Argentina Con cloacas Así de sencillo Cuando tenemos Cientos Cientos de localidades Algo elemental La Argentina No tiene cloacas Entonces Yo diría Este Me parece Que este es un programa Económico De transición Un programa Que trata de normalizar Uno puede estar De acuerdo Con algunas cosas En desacuerdo Con otras Me preocupa No tener Un ministro De economía Que hay varios Ministros De economía Me parece Que la adversidad Y las dificultades Exigían Que alguien Concentrara Toda la responsabilidad Para tener Más articulación En la toma De decisiones Más velocidad En la toma De decisiones Más coordinación En la toma De decisiones ¿Notas que eso Está reemplazado Por alguna figura Política Como por ese Frigerio? Hay varias figuras Políticas Que de alguna manera Tienen responsabilidad Uno se puede equivocar A ver Vamos a ser claros Nosotros necesitamos Que al gobierno Nacional le vaya bien Necesitamos que Los gobiernos Provinciales Le vaya bien Y que a los intendentes Le vaya bien Nadie hace una apuesta Al fracaso Y creo que El rol del radicalismo En esta coalición Que no se ha convertido En una coalición De gobierno Todavía Es contribuir A que haya Los menos errores Posibles Creo que Este es Y yo abogo La necesidad De Conformar Un gobierno De coalición Por las dificultades Que tenemos Gustavo lo ha inhumilado Con participación Este Déficit Responsabilidad ¿Ves voluntad Adentro del PRO Es voluntad De que esto Se pueda hacer? Yo tengo alguna Expectativa Que en este Segundo periodo Se Se abra un poco La cabeza Se concrete Se concrete ¿No? Lo digo Lo digo Desde el punto Yo fui intendente De mi ciudad Cuando goberné Tenía Santa Rosa Santa Rosa El primer intendente Que logró quebrar Esa lógica Histórica Que siempre Gobernaba El justicialismo Después Fui primer intendente Radical Después de 60 años De que no había Un intendente radical Y yo tenía En esa coalición Electoral Siete partidos políticos O sea que tenía Funcionarios De siete partidos políticos Entonces cuando Juntaba mi gabinete Tenía alguien Que venía De la centro derecha Alguien que venía De la coalición cívica De la centro izquierda Y creo que esa diversidad Me sirvió para equivocarme menos Para tener una visión Más global Más compleja Sí, sí De la red Y yo soy Así como tengo Un grado de optimismo También sé De las dificultades Que tiene la Argentina Porque uno enumera Todo lo que hay que hacer Sí, sí, sí Necesitamos todo el día Que además Incluye cambios culturales Sí Que además Incluye cambios culturales Y convengamos que Los cambios culturales Se llevan adelante Porque aparecen Personalidades Que los impulsan Sí, sí, sí Que los lideran Claro A todo el mundo Nos dijo Hay que creer en la democracia Y la Argentina Desde el año 83 Hasta ahora Cree en la democracia Sí, sí Con todos los insabores Y todo el retraso Está claro El punto sí Ha sido un Gandhi Ha sido un Mandela O la dirigencia política Acuerda esos cambios culturales Me parece que en la Argentina Si nosotros pretendemos Introducir El respeto a la ley Recuperar la cultura Del trabajo Todas estas cosas Que son cambios Digamos Volver a tener Una educación Como la que tuvimos O sea Vos arrancaste hablando Del problema De educación De los colegios Tomados En la ciudad De Buenos Aires La Argentina Rompió una tradición Siempre Siempre Los hijos Superaban a los padres El nivel de educación Siempre Esta es una tradición Argentina Hoy Los padres Y los abuelos Tienen más niveles De educación Que sus hijos Si recibieron Mejor educación Que los pibes Entonces Estaba un problema Todo esto Son cambios culturales Porque recuperar La educación Que tuvimos No es sencillo Digamos Lo que significa Desarrollo armónico Del país Hoy tenemos problemas Chubut Nuestro vecino El país Tiene un problema Con los mapuches Yo me pregunto ¿Cuál es La política demográfica Que tiene la Argentina? Y digamos ¿Cómo vamos a concentrar? ¿Dónde queremos Concentrar población? ¿Dónde queremos Radicar población? Con todo lo que eso implica ¿No? Con los problemas Que implica la falta De planificación En materia de pensamiento estratégico Porque aquí está Al principio de la charla Y digamos Sí Este Digamos que Priorizar la visión De mercado Tampoco da necesariamente Una Una visión estratégica Más clara No Para nada Es otra cosa Es un debate Es un debate Político Es un debate estratégico Y todo eso Está pendiente Yo te diría En términos más paganos ¿Sabemos cuáles son Los sectores Que son los sectores Dinámicos Del modelo económico? Es difícil De identificar Entendemos que Es el sector primario Es el sector agropecuario Entendemos que Ningún país Se hace grande Produciendo comoditas Esto está claro Así es Nosotros Tenemos que impulsarlo Nosotros tenemos Que hacer de esto Cadenas de producción Hoy Hoy Digamos Vivimos un sector agropecuario Que era productor de alimentos Hoy produce alimentos Hoy produce energía Y hoy Ya estamos hablando De la De la bioeconomía Sí Se acaba de anunciar Una empresa forestal Que Con una inversión En el norte De 60 millones de dólares Va a producir Este Con biomasa 40 Este Mega De De electricidad O sea que La Argentina Tiene grandes potencialidades Ahora también Tenemos un déficit En infraestructura Tenemos Este Deficit institucionales Que Indudablemente Genera retraso Ese es el desafío Que tenemos Francisco Torrova Hugo Grimaldi Ya está en el piso De la radio Ya estamos en horario De tu programa Hugo ¿Cómo andás? No, está muy bien Buen día para todos Bien, bien Por suerte Bueno, hablando con el diputado nacional Hombre de la Pampa Que está en campaña Aparte Porque sigue la campaña Y nos está contando esto No solo Hablábamos Arrancamos con el tema De las inundaciones En la Pampa Un tema terrible Si se toma cuenta Las dimensiones Que tiene Y todo esto Si no también Bueno, nos metimos En temas nacionales Que tienen que ver Con la economía Cuando yo era chiquito Hace muchos años Muchos Se decía La Pampa Era una provincia árida Y ahora tienen Una cuarta parte del territorio Casi Sí, sí Tenemos la parte más productiva Un millón de hectáreas afectadas Mire El tema de las inundaciones Primero Sobre todo Para la provincia de Buenos Aires Santa Fe No es algo nuevo Uno repasa Yo recuerdo Hapson Acaballo Naturalista inglés Y narra en su momento Fui desde el fortín de Trenquelauken Hasta Bahía Blanca Con el agua A las berijas del caballo A la panza del caballo Dice Hapson 1860 De haber sido Menos 1830 1840 O sea Todos los naturalistas Que en el 1800 Transitaron el río de la Plata Recuerdan Las inundaciones En la provincia de Buenos Aires Sí, porque es una olla ¿No? En realidad Sí, hay una depresión Desde la provincia de La Pampa 200 metros Sobre el nivel de Val A ciento y algo De la provincia de Buenos Aires Y baja hacia el mar Y hacia el río de la Plata Si uno recuerda Julio Verne Los hijos del Capitán Gran Ya aparecen las inundaciones En la provincia de Buenos Aires O sea que mire El retraso lo tenemos nosotros Ya está planteado El problema de las inundaciones En la provincia de Buenos Aires El cambio climático Hoy es una realidad Lo estamos viendo Huracanes Tifones Lo que está pasando Sí, en todo el mundo En todo el mundo Y bueno Me parece que Tenemos que convivir Con esta situación Y además Invertir para mitigar Claro Hay que meterle Mucha plata En infraestructura Algo que Te diría Que los gobiernos De los últimos 100 años Poco cuelada El tema es ese Hablábamos de eso De la falta De planeamiento estratégico Y sobre todo A largo plazo Bueno ¿Qué temas tenés Hugo? Y está Mira Todo el caso Maldonado Por supuesto Que lo tenemos Muy encima siempre Hay números fiscales Bastante interesantes No sé si los pudiste ver Algo así Quieren hacer Buena letra Los muchachos Antes de las elecciones Este Parece que No subió tanto el gasto Como los ingresos Con lo cual Esto le genera Un colchoncito Tranquilidad para Dujovne En todo caso Veremos Sí, sí De agosto Estás hablando Claro Veremos Sí, sí De agosto Veremos cuánto le dura Son muy buenos El resultado de agosto Vuelve a sobre Cumplir la meta Claro Claro Y Este Y después Están todas las cosas De la política ¿No? Que ayer me parecieron Este Muy fuerte Las declaraciones De Juan Carlos Schmid Por ejemplo Uno de los Tres Del triunvirato De la CGT Diciendo No, no ¿Quién dijo Que yo voy a votar A Cristina? Cristina no No me representa Yo voy a votar A Randazzo Pedí el voto opositor No votar Por Cristina Kirchner Con lo cual Ahí hay un Un ruido muy fuerte Sí Y yo esto Naturalmente Lo debería enlazar Con Las Negociaciones Que está haciendo El gobierno Con Justamente Con la CGT Para tratar De avanzar Hacia un blanqueo Laboral Sí Lo anunció De hecho Por eso Que de alguna manera Acote la informalidad Sí Lo que salió a clara Que se refería A un blanqueo Y no a la Bendita flexibilización ¿No? Que es un problema No solo de títulos Sino que cambia Radicalmente el tema Así que bueno Se dio a clara Me parece que De momento Y tampoco el año que viene Va a haber Espacio Para una flexibilización Mayor Que se irán Acomodando A los tiempos Haciendo estos Pequeños cambios Pero Justamente El del blanqueo Laboral Es Muy Muy necesario Porque hay 40% De la masa laboral De la Argentina Está Informal 40% No exagero No es así 38% Es un número Claro Es una barbaridad Triaca se expidió Respecto del tema Diciendo que Prefería priorizar Los acuerdos sectoriales Al estilo De vaca muerta Exacto Exacto En vez de ir Por la modificación De la ley De asociaciones Profesionales O la ley De asociaciones Perdón De contrato de trabajo De asociaciones Sindicales Este Creo que es una Aproximación interesante Porque eso Enfoca directamente Sobre productividad En la medida Que no sea También un componente De flexibilización Que genere tensión Más tensión Que antes Pero es importante Focalizar sobre el tema Productividad Creo que es parte De la necesidad Un acuerdo Será macro Será sectorial Etcétera Donde se ataque Metas de inversión Metas de Productividad Metas de salario En conjunción Con las metas De inflación Entonces El esquema Empieza a cerrar De lo financiero De lo monetario Un poco mejor Con lo productivo Que es donde todavía Parece tener Cierta falta De sincronización Y además Me parece Y acá El diputado Que conoce más De política Que yo Este Hay algo Bien interesante Como que el gobierno Toma Este Conciencia Que ni siquiera Yéndole bien En las elecciones Va a poder modificar El espectro legislativo Cuántos votos Lo dijimos Antes que llegara Lo sé Se vienen Dos años Sobre todo el año Que viene De consenso Esto habla de realismo Político También Así que bueno Buen programa Hubo entonces Con todos estos temas Sí Bastante cargada La agenda De hoy De todo Nosotros nos reencontramos Mañana a las 8 de la mañana Francisco Torrova Gracias por haber estado Gracias Gustavo También Nos reencontramos La semana que viene Con Gustavo Grinfun También Y nosotros Mañana con tendencias Como todos los días A las 8 de la mañana Chao Para que podamos denunciar Para que podamos denunciar Narcotráfico Y corrupción policial De forma anónima O robos Directo a una fiscalía Desarrollamos Seguridad Provincia Una aplicación Para que vivamos más seguros Ingresá en Y descargala a tu celular Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más En septiembre Mirá todos los programas gratis Que podés disfrutar en la ciudad Ciudad Emergente Conectados BA Festival de Reggae Bienal Arte Joven Estrellas en Calle Corrientes Expo Colectividades Música en el Rosedal Minicentro Feria de Mataderos Reserva Ecológica Y muchos eventos más Entérate más Entrando en BuenosAires.gov.ar Barra Disfrutemos BA Siempre Hay algo para hacer en la ciudad Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Huachiquitere Vení a Jujuy En perfecta armonía De costumbres ancestrales Patrimonio cultural Historia viva Con paisajes de singular belleza Jujuy es un lugar excepcional Su variada hotelería Y su exquisita cocina regional Completan las virtudes turísticas Para recargar pilas Con gran diversidad de climas Y actividades bien distintas Sus cuatro circuitos Los turísticos Ofrecen renovadas energías San Salvador y Los Valles Yungas Puna Y Quebrada de Humahuaca Vení a disfrutar Jujuy Te invita Soy Paula Pareto Yo disfruto del judo Y esa sensación de poder Más, más y más Pero también existen Otras formas de sentir placer Que te dejan roto Y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800-222-5462 Y trabajemos juntos Para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje De la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires Podés irte de vacaciones Renovar tu casa Comprarte ropa Ir al cine O lo que quieras Pensá en lo que vas a poder hacer Con lo que ahorrás Aprovechá esta promo De Provincia Seguros Y llévate un 30% De descuento Con el seguro De tu cero kilómetro Camioneta O 4x4 Llámá hoy mismo Al 0810-222-2444 Consultá con tu asesor De seguros O en nuestras sucursales Nuestro compromiso Es con vos Provincia Seguros Una empresa Del Grupo Provincia Promoción válida Hasta el 30 de septiembre De 2017 Inclusive para pólizas Emitidas por Provincia Seguros O sea Consultá por las bases Las coberturas Sus límites Y condiciones De suscripción En provinciaseguros.com.ar Carlos Peregrini 71 Cabacuy 30 52 75 08 16 05 Superintendencia de seguros De la nación SSN.com.ar 0800 666 8400 Inscripción 499 Que bien la hiciste Doble parrilla Arriba y abajo Y con dos chimeneas El mejor tiraje Frigobar anexado Y el matrimonio ¿Cómo viene? Más enamorados que nunca No, pues yo te hablo Del chor y el amor Sí, ese es el matrimonio Con los préstamos personales Suba del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiero ver crecer La oferta corresponde A la cartera de consumo Sujete o evaluación crediticia Consultá detalles Del producto en BancoCiudad.com.ar La tecnología Y su uso responsable Es un compromiso de todos Por eso Telefónica Acompaña formando adultos Y niños en su uso responsable Porque sabemos que Además de brindar El mejor servicio De tecnología Y conectividad segura Es nuestro compromiso Que sepamos Cómo usarlos responsablemente Para que estés conectado Sin desconectarte De todo lo demás El buen uso de la tecnología Nos une Nos cuida Y salva vidas Telefónica Cuando la historia Comienza a tejer Su trama de olvido Cuando el recuerdo Se torna borroso Cuando todo pasa Pero el mañana Se sigue resistiendo A llegar Solo quedan Las tendencias Porque el mañana Es hoy Y el hoy Acaba de escurrirse Lentamente Entre nuestros dedos Pablo Galeano Tendencias Solo tendencias Desde Buenos Aires Transmáforo LRI 220 Tendencias Tendencias